Es la adaptación cinematográfica de uno de los grandes musicales de la historia, basada en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, una de las películas más esperadas del año, dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Hugh Chuckman, Russell Crowe y Anne Hathaway, da la bienvenida a los estrenos de Navidad. El drama rumano, Más allá de las colinas, aterriza también en la cartelera española, con la historia de amor imposible entre dos jóvenes que viven en un ambiente de máxima religiosidad. En Woody Allen, el documental, el escritor, director, actor y músico, accede por primera vez a que una cámara grave el proceso creativo que guía cada una de sus películas. El director Robert Waite capta el día a día de una de las leyendas vivas del cine para ofrecernos la biografía definitiva sobre Allen. Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Diane Keaton, Naomi Watts o Simpen participan mediante entrevistas en este particular homenaje al director de Manhattan. Y para los más pequeños, Romperral, el debut animado de Rick Moore, una aventura animada en 3D para niños donde el malo de un videojuego se pregunta por qué no puede ser el héroe. Cine para todas las edades en la cartelera de estas fiestas navideñas.